Una mañana fría llegó... ...el asturiano Víctor Manuel... ...que llega a Chiclana... ...para celebrar sus 75 años de recuerdo musical... ...la cira se llama La Vida en Canciones... ...y estará sola, claro... ...esta noche... ...en el Festival de Santipetri... ...donde vamos a continuación, en directo... ...María Hernández... ...ahí está, ahí está, bien, como es a la cita... ...Fira 75 aniversario, La Vida en Canciones... ...el escenario, todo, locura... ...estamos con Víctor Manuel esta noche... ...en el Concert Music Festival en Chiclana... ...estuvimos en el arranque de este festival... ...y hoy tenemos el privilegio de estar con él... ...uno de los grandes 75 años... ...no sobre los escenarios, pero sí... ...de Vida Víctor Manuel, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ¿Qué se ofrece en este concierto... ...un recopilatorio de toda una vida? Claro, un repaso por todas las canciones... ...hay canciones que canta esta noche... ...algunas tienen 60 años... ...otras 20 nada más... ...pero un repaso, ¿no?... ...la verdad es que cuando acaba el concierto... ...a la gente suele decirme... ...no creí que conocían tantas canciones tuyas... ...y la verdad es que cuando vas cantando... ...año tras año, vas haciendo capas... ...de diferentes canciones... ...y la gente al final... ...bueno, te escucha... ...y no sabe muy bien... ...ahora cuando lo ve todo junto... ...ya entiende todo. Hijo de Jesús el Ferroviario... ...y de Feliz de la Comerciante... ...con 9 años imitaba a Joselito... ...y ya tocaba la armónica... ...que queda de aquel adolescente... ...al que su tío Kiko le regaló su primera guitarra... ...queda pues la ilusión... ...me gusta mucho cantar... ...me gusta mucho subirme a un escenario... ...es un privilegio, ¿no?... ...no hay ninguna profesión... ...donde te aplaudan cada tres minutos... ...y eso es... ...difícil de quitarse de eso, ¿no?... ...y disfruto mucho... ...sigo disfrutando mucho... ...mucho más por supuesto... ...que cuando tenía 15 años... ...o 10 y 10 años... ...y empezaba a cantar. ...me dice que no hay ninguna profesión... ...donde te aplaudan cada tres minutos... ...qué bonito es sentir... ...ese calor del público... ...a lo largo de tantísimos años... ...y yo venía leyendo un poco... ...su biografía, su historia... ...y leía que... ...la primera banda en la que tocaba... ...Bosanova cobraba 175 pesetas... ...cuánto ha lloviado desde entonces... ...cómo han cambiado los tiempos... ...pero esa carrera musical... ...cómo ha ido... ...un poco también evolucionando... ...en lo personal. Para la gente más joven... ...175 pesetas es un euro... ...exactamente... ...bueno pues he ido cambiando muchísimo... ...desde que comencé... ...a escribir mis primeras canciones... ...allá por los años 60... ...hasta las últimas... ...que son de hace 3 años... ...he cambiado mucho... ...he perdido por supuesto... ...la frescura que uno tiene... ...cuando es un crío... ...y escribo en cualquier sitio... ...y con cualquier motivo... ...cuando vas madurando... ...lo piensas más... ...todo lo que tienes que hacer... ...te cuesta más trabajo todo... ...y pienso que es mejor... ...que hago ahora... ...pero finalmente es el público... ...el que lo decide... ...el público sigue llenando los escenarios... ...que yo quería preguntarle también... ...esas bisagras del cuerpo de Víctor Manuel... ...hasta cuándo van a dar de sí... ...pues mira... ...espero que mucho tiempo... ...a veces me pregunta... ...pero no te cansas... ...digo sí, sí, claro... ...me canso... ...pero... ...y me duelen los huesos por la mañana... ...como a cualquier persona de mi edad... ...¿y qué es Andalucía para él? ...pero estoy bien físicamente... ...yo creo que finalmente... ...el público es el que decide... ...que te tienes que ir a tu casa... ...el día que no viene a verte... ...ya las señales inequívocas... ...ya está, hasta aquí hemos llegado... ...Palargo, queda mucho Víctor Manuel Palargo... ...lleva más de 100 conciertos en esta gira... ...que empezó hace año y medio... ...ha estado ya en Andalucía... ...ha cantado dos veces en Sevilla... ...una en Huelva el 7 de julio... ...que es Andalucía para usted Víctor Manuel... ...pues una tierra de promisión... ...donde he venido muchísimo... ...he cantado en lugares pequeños, ínfimos... ...he cantado en almacenes frigoríficos... ...en almacenes frigoríficos... ...sí, me acuerdo en la transición... ...en un frigorífico en San Juan... ...de la Rinconada... ...San José de la Rinconada... ...me acuerdo perfectamente... ...y he cantado en lugares extraordinarios... ...y muy atractivos... ...que he tocado todo... ...todo lo que podía tocar... ...alguien de mi edad... ...que lleva tantos años cantando... ...la de anécdotas que tendrán serán interminables... ...es muy exigente el público andaluz... ...o es muy agradecido, es muy exigente... ...¿cómo lo puede describir? Pues no es todo el público igual el andaluz... ...son muy diferentes de carácter... ...bueno, un gianense con un gaditano... ...la verdad es que tienen poco que ver... ...como carácter, ¿no?... ...y eso a la hora de la verdad también se expresa... ...a la hora de aplaudir y tal... ...que te den palmas por bulerías... ...pues pasa de vez en cuando, ¿no?... ...y por supuesto despeña perros para arriba... ...no te pasa nunca, ¿no?... ...nos está viendo ahora prácticamente toda Andalucía... ...quedan conciertos en Andalucía... ...aparte del de hoy en Chiclana, en Santipetri... ...¿cuál es?... ...pues mira, me queda Granada todavía... ...¿qué más?... ...tú te acordabas antes, ¿no?... ...va a estar en el Starlight en Marbella... ...también, claro, por supuesto... ...en Granada en septiembre... ...en Granada en septiembre... ...son yo creo los dos últimos... ...muy bien, María... ...tirando por toda España hasta el mes de diciembre... ...donde se va a tomar solo un descansito... ...una última pregunta, Víctor Manuel, Ana Belén, ¿bien?... ...está muy bien, está descansando... ...está haciendo teatro hasta hace nada... ...y ahora está descansando un poco... ...muy bien, Víctor Manuel, muchísimas gracias por atendernos... ...que vaya bien esta noche... ...y que todo el mundo, que estáis a tiempo todavía... ...disfrute esta noche del Concert Music Festival...